Se llevó a cabo la marcha del orgullo en el municipio de Cozumel. Entre colores y carros alegóricos, las personas se dieron cita en el malecón de la isla para marchar hasta el Palacio Municipal, donde ya se tenían preparados sorpresas y shows de invitadas especiales. El organizador de este evento, Gabriel Espinosa, señaló que ya son 17 años que se lleva a cabo esta celebración, donde se busca la visibilidad y el respeto a la comunidad LGBT en Cozumel. El objetivo de lo que estamos haciendo es visibilizar a la población cozumelena para romper diferentes tabús que aún existen desafortunadamente en esta isla, en la aceptación de la gente y de miembros del colectivo LGBT y por eso estamos haciendo la realización de esta marcha, con respeto lo estamos haciendo para toda la población, para la inclusión y para el amor entre las mismas personas creo que no es nada diferente. Activamente incluso yo he recibido discriminación por parte de la población cozumelena y creo que ese tipo de cosas ya es momento de erradicarlo. Informó para Canal 10, Iván Maldonado.